¿Qué quieres, cariño? ¿Quieres un puro? ¿Un carajillo? ¿Un café con leche? ¿El oro? ¿El moro? ¡Ah! ¡Un ratito de pasión! ¡Escalipso! ¡Sos! ¡Sos! ¿Qué te pasa? No sé, estoy raro. Tengo que decir, es como si tuviera que acordarme de algo y no me viene a la cabeza. O sea, como si me olvidara de algo todo el tiempo, ¿no? O sea, estoy en esos tontos días. O sea, en esos días tontos. Te quiero decir, me pasa desde que llegué aquí hace unos días. Días, cariño. Llevas años aquí. ¡Años! 15. Esta es tu casa. ¿Casa? Sí. ¡Claro! ¡Volver a casa! ¡Eso era! ¿O no era eso? ¡Nah! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! 15 años dices que llevo. ¡Madre mía! La cantada que me va a caer cuando llegue. ¡Ulises! ¡Pero no me dejes así! Penelope, chica. Bueno, es lo bueno. Pero es que llevas 21 años esperando al modorro de tu marido. que no va a volver. Cuente conmigo, Penelope. Ni que fueran 30, Isidro, que es que no me vas. A ver si te enteras. Que son muchos años para acoscarse ya. Además, el Ulises sí que va a volver. Y cuando vuelva, le tengo unas ganas. ¡Pero, Penelope! ¡Pero, Penelope! ¡Que ya estoy en casa! ¡Por fin! ¿Dónde has estado? O sea, o sea, es que... O sea, ¿tú te acuerdas de este, de El Salvador? ¿El país? No, no, hombre, no. El, el, el salvaba. El que hizo la mili conmigo. No sé quién es ese. Bueno, es igual. Quiero decir, que me lo he encontrado y hemos pillado un capazo que, bueno, hasta yo... ¿Qué hay pa' cenar? Oye, que no. Oye, que casi mejor que me voy. Que tendréis que hablar de vuestras cosas, ¿eh? Hasta luego. ¿Y ese quién es? Ya no me cambies de conversación. Tú sabes que has estado 21 años fuera de casa y no has ido pa' llamar ni una sola vez, hombre. Pero, Penelope, créeme, de verdad, que es que es muchísimo de difícil venir desde Madrid a Teruel, que es que no hay trenes, que no hay autovías, te quiero decir, que no hay cobertura. Ha sido una auténtica odisea, Penelope. Mira, mira, en eso tienes razón. Porque, vamos, tal como están las carreteras, no sé si creerte. ¿Te creo? Sí, 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 sí. ¡Te creo! ¡Uy, qué mal lo has tenido! ¿Qué pasa? ¡No te lo imaginas! ¡No te lo imaginas! ¡Madre mía! Si es que no hay derecho, ¿cómo nos tienen de abandonados aquí en Teruel? ¡Me cago en el Ministerio de Fomento! ¡No hagas eso! ¡Ulises! Se le acusa de los siguientes cargos. El asesinato del propietario de grúas, el cíclope y el pago de una factura de más de 15 años en la whiskería Calypso. ¡Date preso, ladrón! ¡Penelope! ¡Me esperarás! Sí, sí, sí. ¡Los cojones! ¡Isidro! Sí. ¡Venga, vámonos! ¡Que ya vale la broma! ¡Tira! Pues tan ricamente.